Por la calle de Alcalá Que la flor que usted me da con envidia la verá Todo el mundo por la calle de Alcalá Lleve usted, nardos caballero Si es que quiere a una mujer Nardos no cuestan dinero Y son lo primero para convencer Llévelos y si se decide No me mover de aquí Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide que yo se los di Es muy guapa Sí, ya lo creo que es Eso lo puedo decir yo, pero tú no Y el gomoso que la ve va y le dice Venga usted a ponerme la solapa lo que quiera Que la flor que usted me da con envidia la verá Todo el mundo por la calle de Alcalá Lleve usted, nardos caballero Si es que quiere a una mujer Nardos no cuestan dinero Y son lo primero para convencer Llévelos y si se decide No me mover de aquí Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se los di Se ha llevado el mechero Por favor, estate callada ahora Llévelos y si se decide No me mover de aquí Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se los di